Hola mis amigos, bienvenidos a la nueva clase de acordeón Gracias por ver el video 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 Y ahora tengo que hacer Empiezo en fa, mi, re Vuelvo a mi, vuelvo a fa Vuelvo otra vez, mi, fa, mi, re Y ahí quedo Entonces a fa vamos a contar una, dos, tres veces toco fa Una, dos, tres Después que termine en fa, voy acá abajo y pulso re Voy al re de acá arriba y hago Dos veces en re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, y ahora fa Sería, termino acá en re y hago dos veces en re Voy y vengo dos veces Vuelvo, voy, vuelvo y después cuando toque re voy directamente a fa Cierro el cuello, cierro el cuello y pulso do mordiendo con esta que es mi Y quedaría Y quedaría Y quedaría Uno, dos, tres Dos veces en re Cierro En do, mordiendo con mi Y ahora tengo que hacer, cerrando Dos veces Do, re, mi Y do Otra vez Dos veces Y ahora hago do, re Do De vuelta Abro Con si Cuando estoy cerrando Queda en si Me queda un tiempito Y ahora Otra vez vuelvo a pulsar si Do, recio si Do, re, mi Y hago el cierre Y hago el cierre Re y fa juntas Do y mi juntas Si y Re juntas Cierro Con La Do y La Y repite todo de vuelta Repasamos Repite todo de vuelta Y en vez de hacer ahora Ahí La Do y La No hago Hago la entrada para cantar Cierro y hago La Do Mi Do y La 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 y entra a cantar para los bajos, posicionamos los dedos en los bajos de LA acorde menor, cerrando el fuello abriendo tenemos su dominante, que es MI mayor y acá abajo tenemos para hacer el pasaje a RE menor, abriendo bien, posicionamos en LA menor y arranca en RE menor sigue en RE menor subimos a LA menor, cerrando el fuello MI cuando abro cierro con LA menor y ahora sigue en LA menor, pero como tengo que abrir, y no me coincide, no toco nada RE menor LA MI LA y empiezo a cantar y empiezo a cantar muy bien, este sería el fin de esta primera parte para la parte cantada lo que vamos a hacer es ir marcando los acordes correspondientes a lo largo del tema empieza en LA menor el acorde de LA menor pulsamos LA, DO y MI juntas y hacemos el compás después va a ir a MI mayor pero antes de pasar a MI mayor hace un pasaje a FA donde empieza como puedes olvidar ahí va FA así tan fácil y después MI mayor entonces empieza en LA menor después va FA este dedo que va en MI lo cambiamos acá por FA este sería el acorde de FA mayor LA DO y FA es un pequeño pasaje y después abrimos para MI mayor que tenemos que pulsar SI RE y MI estas tres juntas esta es MI y quedaría la primera parte es larga y repito otra vez lo mismo la primera parte es larga Para la segunda parte Re menor Abrimos el Fuegi y pulsamos La Re y Fa Junta para marcar el acorde de Re menor La menor Fa La La Otra vez Tengo tantas espinas en el alma La Re Y arranca la parte cantada Es solamente saber dónde van los acordes en cada parte del tema Lo probamos La Mi La Fa Mi La Otra vez Sigue lo mismo Fa Mi La La Fa Mi La Vamos al esterillo Re menor Re menor La Fa Mi Mi La Re Menor La Fa Mi La La, fa, mi La, fa, mi La, fa, mi La, fa, mi La, re, la La, fa, mi La, re, la A, fa, mi La, 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 fa, mi Si Do Re Do Si Ahora Y termina haciendo Abriendo el fuelle pulsamos Mi Y Sol Sostenido Juntas dos veces Re Y Fa juntas dos veces Do Y Mi Juntas dos veces Si Y Re juntas Dos veces Y cierro el fuelle Con La y Do Y quedaría Termina Termina Marcamos el acorde De La menor Y ese sería el fin De este tema Si te gusto el video dale click al botoncito Me Gusta No te olvides suscribirte a mi canal Y dale la campanita para que cada vez que subo un nuevo video Si vas a ser primero en entrenar Acordate que subo videos todas las semanas En el cuadrito de abajo podes escribirme un comentario o una sugerencia Compartir este video para que juntos seamos una gran familia Contáctame en las redes sociales como Miguel Bonavara En Facebook, Twitter o Instagram Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau chau